Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera a la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Sigue bailando, mami, no pares